¿Alguna vez has tenido una incómoda comezón en tu cuerpo? Provocada posiblemente por una picadura que pide constantemente que la rasques. Y quizás te hace pensar que entre los rincones donde vives, puede que habite un insecto. Y esa pequeña sensación, similar a pensar que dejaste la puerta del coche abierta, o que se te olvidó apagar el gas, puede ser la semilla que engendre un corto periodo de paranoia. Algo parecido trata de abordar el ya fallecido William Friedkin con su adaptación a pantalla grande de la obra teatral Bug de Tracy Letts. Si bien la obra fue escrita en los noventas e interpretada varias veces antes de, pienso que la rendición cinematográfica, valiéndose de la pericia de Friedkin, las actuaciones magistrales de Michael Shannon y Ashley Judd, y del clima social de la época en que se estrenó, consigue crear un ambiente terrorífico que dialoga con nuestra susceptibilidad, y cómo el miedo y la paranoia nos pueden convencer de realidades espeluznantes. Y es que veo Bug y siento que es mucho más plausible que una película de terror común y corriente. Se siente familiar en un sentido alarmante. Nos enfocamos en Agnes White, una mujer solitaria cuya vida cambia por completo cuando conoce a Peter Evans, un misterioso hombre con un pasado turbulento que interrumpe conversaciones con frases perfectamente normales como esta. A pesar de su carácter críptico y el hecho de que está interpretado por alguien con uno de los looks más perturbadores del cine moderno, Agnes y Peter crean un vínculo gracias a su soledad compartida. Al inicio es una relación puramente humana. Cuando Agnes conversa con él y no parece haber indicio de malicia, gravita más hacia Peter y su efecto crece porque es una rareza encontrar a alguien así en su círculo social, que no la juzgue, que sea directo y que sea cortés. Pero la cosa cambia cuando ocurre esto. Al inicio es un hospital de la Groom Lake y empecé a hacer un test de prueba. Los fucking doctors estaban experimentando conmigo. No sé... No soy un cárido o un contagio. Oh, Dios. They're after me. These people don't fuck around, Agnes. I shouldn't have told you that. What I needed to tell somebody. La trama no se impulsa cuando se conocen, sino más bien cuando Peter revela sus delirios sobre conspiraciones gubernamentales, vigilancia extrema y una plaga de insectos que asegura han implantado en su cuerpo. What the fuck are we looking at? A bug in my blood. In your blood? Yes. Yeah. Conceptos disparatados que gradualmente infectan la mente frágil de Agnes. Esta fragilidad es fruto de distintas cicatrices emocionales del pasado. Entre ellas, la desaparición de su hijo y el maltrato a manos de su expareja. Bug, tomando nota de varias adaptaciones teatrales, confina a sus personajes en una única locación. Un cuarto de motel barato donde pimponearán su frenesí. Por si fuera poco, chaparon al diseñador de producción, Franco Giacomo Carbone, que un año previo había trabajado en la asquerosa Hostel. Así, el espacio se convierte en un microcosmos de esta creciente paranoia. Fritkin graba una toma aérea de establecimiento para entender la lejanía del lugar remoto donde habita Agnes. Pero la película no empieza con esta toma. Astutamente, lo primero que vemos es esto. Nos desorientan desde el comienzo con un lugar sangriento, moribundo, iluminado por un neón palpitante antinatural. Aquí es donde vamos a llegar, y no hay vuelta atrás. El cruel destino de Agnes y Peter está sellado. Aparte, te hacen saber que esta adaptación será ruidosa, no en el sentido literal. Pero quiero decir que van a extremos físicos y gráficos para retratar la locura a la que estos personajes son sometidos. Si el inicio de su rela se sentía extrañamente acogedor, su descenso a la irracionalidad es intencionadamente excesivo y por ende desgarrador. Ese nefasto efecto producto de la psicosis paranoica era, francamente, pan de cada día para Estados Unidos posterior al 2001. Los años consecutivos fueron de pánico y terror omnipresentes. Los personajes de Buck, a pesar de nunca ser alusión a esto, son tan vulnerables como lo era el clima social de aquel entonces. Parte de lo que alimentaba esa pesadilla americana era la forma en la que el sensacionalismo, los ciclos de noticias 24-7 y, sí, teorías conspirativas, propagaban el miedo en un país con cicatrices aún frescas. Una realidad donde el miedo se esparce como un virus. Y muchos eran, o son, igual de susceptibles que Agnes. Nunca nos queda claro si las teorías conspirativas de Peter tienen algo de verdad, pero eso no importa porque para ella suenan convincentes. Entendemos por qué Agnes, en su estado, cae en la trampa. Sin embargo, trampa tal vez no es la palabra correcta. Peter no convence a Agnes de esto para beneficio propio. Por lo contrario, en más de una ocasión evita soltar más de sus ideas, pero Agnes impulsa a que continúe. Ella le cree y cada vez que tiene la oportunidad de escuchar a la razón, opta por no hacerlo. El miedo le sobrepesa y, por lo tanto, lo absurdo le resulta más persuasivo. No me gusta hacer referencia a esta franquicia, pero... Un concepto para nada extraño en la actualidad, donde las ansiedades de una sociedad inestable son constantemente propulsadas hasta el punto de la radicalización. ¿Qué diferencia hay entre alguien como Peter comparado con, digamos, gente antivacunas, terraplanistas o subscriptores de movimientos políticos como QAnon? Bug, la obra, a pesar de sus ya casi tres décadas de edad, es una reflexión de cómo, viviendo en una atmósfera de inquietud, todos podemos ser víctimas de desinformación e ideologías radicales. Es imposible ver la película y no darse cuenta de que existe gente así, para quienes tan solo un pequeño empujón basta para caer en la paranoia. Es una advertencia que nos recuerda la importancia del pensamiento crítico disfrazada de una película de terror psicológico. Cabe resaltar que ambos protagonistas sufren de traumas que informan su manera de ser y de pensar. Es más, muy en lo profundo se puede leer como una historia de amor, de dos seres desamparados que, por primera vez, se sienten encontrados y comprendidos. Se destruyen el uno al otro, pero lo aceptan de cara, ya que, por fin, después de tanto tiempo, han encontrado a alguien que los entiende. Ese nido de amor nauseabundo donde son consumidos por sus tormentosas ideas se convierte en el único lugar donde se sienten verdaderamente seguros. Creo que fans del terror psicológico y corporal poco a poco irán redescubriendo el filme, un trabajo no menor de un maestro detrás de la cámara, que merece ser vista tanto hoy como en su entonces. Una película, de cierto modo, profética. ¡Gracias!